Orgullo sin aloeste, mi margen de Campacuete No más por ser sin aloeste, tengo que andarme cuidando Porque mi aspecto no es bueno, porque ando en carros del año Porque mi espalada pesa, si se me hace mal al lado Porque supe hacer billetes, a muchos he incomodado Porque me sigue la suerte, por donde quiera que yo ando También me siguen las damas, soy un hombre afortunado No más por ser sin aloeste, soy un hombre afortunado Porque la vida me ha dado, lo que nunca he pensado Porque a pesar de mis años, soy uno que he respetado Calibre dos veintitrés, pechera y pasamontañas Los rifles de cierto poder, las trocas están blindadas Mi gente a tiro se encuentra, media noche y madrugada Pues le pese a quien le pese, si nada lo sigue rimando Seguimos haciendo leña, seguimos apalabrados Y hasta el que no es de mi estado, me quiere llamar paisano Y ni modo que no Y por aquí camina Mario Más corriditos compa La raza que anda pisteando Márquenle compa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!